Santa Marta Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría Las mujeres, las mujeres bogotanas, las mujeres colombianas no saben ni dar un beso Las mujeres, las mujeres bogotanas, las mujeres colombianas no saben ni dar un beso En cambio las españolas, pensan que es una belleza En cambio las españolas, pensan que es una belleza Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría Santa Marta, Santa Marta Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tren vía Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría Las muchachas que no se quieren casar, que no se pueden casar, se quedan siempre solteras Las muchachas que no se quieren casar, que no se pueden casar, se quedan siempre solteras Pero miren qué delicia No encontrarse con la suegra Pero miren qué delicia No encontrarse con la suegra Santa Marta Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Si no fuera por las olas Santa Marta moriría Si no fuera por las olas Santa Marta moriría No esperaba que vinieras hoy Mejor No esperaba que vinieras hoy No esperaba que vinieras hoy